Hugo Sánchez decidió apostar por el ambiente. Como profesor desarrolla la conciencia ambiental y la creatividad de sus estudiantes, utilizando recursos naturales. Gracias a él, sus alumnos son ahora verdaderos ciudadanos ambientales. Pero Hugo no es el único. El Ministerio del Ambiente ya empezó la búsqueda para encontrar a más personas comprometidas con el cambio. Premio Nacional de Ciudadanía Ambiental 2013. Hay 35.000 nuevos soles en premios. Postula hasta el 7 de junio. Bases y inscripciones a www.minam.gov.pe Perú. Progreso para todos.